Hola, 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 hola. Bienvenidos al capítulo número 4 de los intervalos. Yo estoy muy feliz de que estén aquí porque por fin vamos a terminar de momento ese gran tema, el gran tema de los intervalos. Bien, hemos visto los intervalos diatónicos, después vimos los intervalos cromáticos. Y es momento, sí, 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 es momento de ver los intervalos compuestos. ¡Oh, qué maravilla! Bien, para esto tienes que saber que para comprenderlos tienes que ver los otros vídeos. Sí, 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 porque son la base. Si tú entiendes los intervalos diatónicos y los cromáticos, entonces estos que son los compuestos van a ser súper, súper, súper fácil. ¿Ok? Entonces, comencemos. Sabemos lo que es una octava. Sabemos que de do a do, pues es una octava sin la repetición del mismo sonido. Bien, pero si consideramos desde do hasta el re que está arriba de ese otro do que es la octava, pues nos encontramos con que es una novena. A partir de la novena comienzan los intervalos compuestos. Y te preguntarás por qué se llaman compuestos. Bueno, es muy fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una octava más una segunda. ¿Sí, capiche? Por cierto, todo lo que hemos visto de los intervalos diatónicos, toda la teoría, todas las clasificaciones, pues aplicarán a estos intervalos también. Así que me verás explicarlos de manera rápida. ¿Por qué? Porque ya deberías entender que una segunda, pues puede ser mayor y menor. Por lo tanto, una novena puede ser mayor y menor. Bien, continúo. Después, tomando en consideración otra vez ese do de ahí abajo. Y si hago un intervalo hasta el mi de hasta arriba, pues voy a tener una decena. Y nuevamente, ese intervalo compuesto porque es una octava más una tercera. Bien, continuemos. Después, desde yo hasta el fa de hasta allá arriba, voy a tener una oncena. ¿Sí? Cuéntale. Son once. Una oncena. ¿Qué? Es una octava más una cuarta. Pero le decimos oncena. ¿Sí? Después, pasemos a la siguiente. Nuevamente, desde ese do hasta el sol que está ahí arriba, pues es una docena. ¿Sí? Bueno, para que sea fácil la explicación, siempre estoy considerando el do de abajo y lo subo. Pero tienes que saber que esto aplica de cualquier sonido a cualquier otro sonido. Siempre cuando las distancias sean las que estoy mencionando. ¿Vale? 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 Bueno, continúo. Después, desde ese do hasta el a de allá arriba, tenemos una trecena. Así es. Así se llama. Trecena. Y esto es una octava más una sexta. Bien, continuamos. Desde ahí abajo, desde ese do hasta el si de ahí arriba, tenemos una catorcena. Así se llama. Sí, sí, sí. Catorcena. ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Y pues es la consideración, es la composición, mejor dicho, de una octava más una septa. Bien. Y para terminar, desde ese do de ahí abajo hasta ese do de ahí arriba, lo vamos a llamar una quincena. Así es. Es una octava más otra octava. ¿Capeche, capeche, capeche? Está fácil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tienes que entender que simplemente es la extensión más allá de la octava. Ah, intervalos, intervalos y más intervalos. Bien, como les contaba Constanzo. Ah, por cierto, hola. Yo soy desdemonio, cuarenteno. Bien, entonces, como les decía Constanzo, los intervalos compuestos se derivan de la suma de una octava más nuevas distancias. Por lo tanto, atención a esto. La clasificación de estos intervalos es directamente proporcional o paralela a lo que sucede con los intervalos diatónicos o intervalos simples, los que no pasan, no pasan de la octava. Bien, por lo tanto, tendremos novenas mayores, menores, décimas mayores, menores, oncenas justas, docenas justas, trecenas mayores y menores, catorcenas mayores y menores, y quincenas justas. ¿Lo tienes? Es súper, súper, súper fácil. Bien. Ahora, quiero explicarte algo muy importante. Te preguntarás, ¿y para qué sirve todo esto de los intervalos? Bien. Escucha. Saber dominar y entender los intervalos te va a ayudar principalmente en cuatro puntos. Atención. Primero, te va a ayudar a tocar mejor. Así es. Al interpretar la música y saber qué intervalos estás tocando, esto te va a beneficiar demasiado. No es lo mismo tocar una escala a tocar un arpegio. Por ejemplo, la noción de lo que estás tocando te ayuda a interpretar mejor. En serio. En serio. En serio. Después, saber los intervalos te va a ayudar a dominar toda la teoría musical, a experimentarla con más, con más libertad. Sí. Sí. Y después, saber y dominar los intervalos te va a ayudar también a componer. Si deseas componer, te va a ayudar a entender lo que estás escribiendo, lo que estás creando y cómo funciona lo que estás creando. Y, además, entender los intervalos también te va a ayudar a fortalecer tu lado pedagógico. Es decir, si te dispones a enseñarle a alguien, podrás hacerlo con más, más eficiencia. Los intervalos son parte de la formación global de un músico. Nunca olvides eso. Ay, 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 estoy de vuelta. ¿Qué? Ah, es momento de compartir contigo los super trucos. Algo mejor dicho, como yo les llamo, los atajos. En serio. Estos atajos te van a gustar mucho. Bien. Y estos atajos los vamos a estudiar considerando y pensando en los intervalos diatónicos. Oqui doqui en los intervalos diatónicos. Simples, por cierto, simples. Si comprendemos los simples, que son los que no pasan de la octava, vamos a poder aplicarlo también, por ejemplo, a los compuestos. Pero, bien, es más importante dominarlo en los simples, en los que no pasan de la octava. Por ejemplo, fíjate bien, ya sabemos que un unísono tiene un vínculo con la octava. Bien. Pues esto es bastante simple. Es un atajo muy simple. Si mi unísono es justo, pues mi octava es justa. Súper, 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 súper fácil. En serio. Muy fácil. Bien. El siguiente atajo es curioso. Fíjate bien. Imagínate que de repente tú necesitas saber qué categoría, qué clasificación tiene una séptima. Puedes contar tono, tono, semi-tono, tono, semi-tono, pero hay un atajo. Convierte. Convierte en tu mente, o ya sea de manera escrita, pero convierte esa séptima en una segunda. Y como puedes ver ahí, ahí está el atajo. El atajo no falla. Si la segunda resultante es menor, entonces la séptima es mayor. Siempre es al revés. Si la segunda es menor, la séptima es mayor. Ahora, si la segunda es mayor, la séptima es menor. No falla, en serio, no falla. Es un atajo. Para que no estés pensando siempre, tono, tono, semi-tono, tono, 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 que está bien, está bien que practiques al principio. Pero después, conocer estos atajos te va a beneficiar mucho. Bien. Entonces, recuerda, la segunda tiene un vínculo con la séptima. Y sus categorías, pues, están invertidas. Bien. Continuamos con el siguiente atajo. La tercera. Pues es prácticamente lo mismo. Fíjate, fíjate, fíjate. Si tengo una sexta y quiero saber si es mayor o menor, pues recurro a mi atajo. La convierto, giro esos sonidos y la convierto en una tercera. Si mi tercera es menor, pues la sexta era mayor. Ahora, que si la tercera es mayor, pues la sexta era menor. Es lo mismo, es el mismo caso. ¿Lo ves? Es súper, súper fácil. Ya dije súper, súper fácil, ¿verdad? Bueno, pues, es que es la verdad. Súper, 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 súper fácil. Súper, súper, súper fácil. Bien. Oh, miren. Ahí está el siguiente atajo. Las cuartas. Súper fácil. Es que es en serio, deberíamos hacer una canción de súper fácil. Pero bien, veamos. La cuarta justa. Cuando la giras, es una quinta. Y si la cuarta es justa, la quinta también es justa. Es muy paralelo esto. Es cuarta justa, quinta justa. Ahora, si te encuentras con una cuarta aumentada, cuando la giras, pues es una quinta disminuida. Así de simple. Bien. Como te das cuenta, estos atajos aplican sobre todo en los intervalos diatónicos simples. Y esto va a facilitar tu comprensión de la teoría musical y de todo, todo lo que se ve con los intervalos, que prácticamente es todo. Oh, a lo lejos. Puedo escuchar el trenecito, Luigi. Está pasando el truenecito. El truenecito. El truenecito. El trenecito. Corrijo inmediatamente. Y no detengamos el video. Es el trenecito. Que hace un truenecito. Bien. Pues, esto es todo por hoy. Bueno, quiero aclararte una cosa. Los intervalos compuestos son un tema que tiene que desarrollarse mal. Lo vamos a desarrollar más. Pero sobre todo, lo vamos a desarrollar cuando veamos el maravilloso y apasionante tema de los acordes y sus tensiones. Ahí aplican mucho, mucho las tensiones y estos intervalos compuestos. Bien. Sin más, por el momento, te deseo un gran día, una gran noche, una gran tarde. Y no lo pienses. Suscríbete. Y otorga un like. Compártelo. Y nos vemos. Hasta pronto. ¡Ay, te pasa! Le faltó. Le faltó. Recuerden. ¡Avanza, avanza, avanza y avanza! ¡Sin prisa! ¡No, no, 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 avanza. ¡Sin prisa, pero sin pausa! Nos vemos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Avango! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!